Listo amigos, ahora vamos a lo que es, a ver si podemos regresar la herramienta que compramos hace un momento. La abrimos con cuidado y no se rompió nada. Regularmente yo no hago eso, pero ahorita quiero ver la posibilidad de... De ahorrar. Entonces creo que es una manera de... Porque necesito comprar la otra herramienta, entonces si la regresamos, esta que acabamos de comprar, entonces estaríamos ahorrando. Aquí es amigos, ya regresamos. ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Mijo, atiende al señor, por favor. ¿Qué tal? Hola. Sabes, ahorita compré esta herramienta, pero resulta que dije que iba a quedar la más pequeña. Pero no quedó, fíjate. Mira, es esta. Es esta. Y no sé si tengas una que sea más pequeña. Bueno, no sé si sea esa igual. Sí o no. La herramienta. Esa. Esa. No. Se pide nada. Lo va. No. Es el único de Zabadon que tiene machucado. ¿Sí? No, es más. Es el más pequeño. Sí, sí. Uno dijo que es tan chico, los está pidiendo el siguiente. Allí hay unos de laditos, los de brindos. Unos que son chiquititos. Oye, los jueguitos rojos, abuela, los que estaban abiertos. Ah, mira, aquí hay unos, pero creo que sí son, ¿eh? ¿O no? Déjame ver, voy allá, a ver si... Ah, no, no son, son tornillos. No, 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 no. Y luego más con tamper, ya te fijaste que es con tamper, el aparato de él. Sí, es con tamper y este no tiene tamper, no lo tengo. Muy especial señor su herramienta, eh. Pero el que sí lo trae es esto, mi mamá. Déjame ver a vosotros, acá está el manoco. ¿Estás detrás? ¿Qué te estoy diciendo? Ay, yo estoy volviendo a lo que está ahí. Mico, ¿qué me va a olvidar? Es la más chica. Más chico del 10 al 9. Este está bien el 8. Este está bien el 9, hijo. Bien, 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 bien. No, usted lo trae. No viene el 4, pero sí. Este, ¿se le queda? Sí, es que juega. Bien, 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 bien. Este todo le sale el 9. Abuela, ¿cuánto le vendiste? 60 Ok, entonces serían 30 Oye, es que muy bien, porque te digo yo no ¿Le cobras 30, Giovanna? Sí Aquí está, lluvarte ¿Le doy una bolsa? Sí, no te preocupes Ok, entonces ¿Esto le trae el formador o algo? Él trae El adaptador o un desarmador Ah, muy bien Sí ¿Lo trae este? ¿Es este? ¿Y algo para sujetarlo? El de 35 pesos Este también ¿Lo puedo ver? Porque yo tengo, compré uno ayer Cerca de 35, mira Ah, entonces con uno de esos Sí, con este ya tiene Dice Muy bien Muchas gracias, hasta luego Hasta luego Gracias Muy bien Muy bien, amigos Nos fue muy bien ¡Suscríbete al canal! Nos vendieron Bueno, nos lo cambiaron por este Aunque este costaba Ah, 30 pesos más Pero estuvo muy bien Porque este sí traemos la medida correcta Y ahora a regresar a casa Aunque ¿Saben qué amigos? Voy a cerciorarme nada más Para ver si Para ver si efectivamente Es la herramienta que le queda Porque En caso de no ser así Tenemos que Regresar de nuevo Y creo que Creo que no No es muy buena idea Este Estar dando tantas vueltas Y creo que ese lugar Hace honor a su nombre Se llama Herramientas El Veloz Y me atendieron Muy rápido Está muy bien Y no solo eso Sino Fueron Muy amables Muy bien Vamos a revisarlo Esto se abre así Es muy sencillo Es muy sencillo Muy bien Amigos Es la herramienta Correcta Es la herramienta ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! ¡Yo soy Mojito! ¡Me dio gusto saludarlos de nuevo! ¡Hasta pronto!